Sí, el micrófono. Sino más bien pensando en el bien común de todos los ecuatorianos. La noche de hoy vamos a poder compartir una gran entrevista con una agrupación que desde el 2009 hace que con su rap nosotros nos saquemos del sombrero. Los hemos intentado identificar o estar con ellos en algunas ocasiones, pero como el tiempo lo dictamina todo, creo que ha llegado el momento indicado. En un momento en que el planeta, la sociedad, los países, los seres humanos estamos convulsionados por una pandemia que a todos nos tiene ahorcados. Quiero darle la bienvenida con este pequeño concepto que tiene que ver con la agrupación y es esta agrupación son el encuentro de dos mundos que da pie a una aventura interminable entre bits, samples y grafitis. El hashtag está por demás, pero es rap guayaco bien hecho con ustedes en el ente de Urban de Pro. Por primera vez quiero dar la bienvenida al gran Cholo y al gran Camada del grupo A2H. Bienvenidos hermanos, un aplauso para ustedes. Aquí a Oaxaca, ñaño, mi nombre es El Cholo. Camada por este lado, mi tío. Tú lo acabas de decir mejor, hemos camellado hace mucho tiempo por la cultura acá en Guayaquil y creo que a consecuencia de eso hay unos hermanos ahí en la capital que nos ubican tanto como tú, ñaño. Y el respeto es mutuo, es más, como historia bacán, una de las veces que no pudimos encontrarnos para entrevistarnos fue un concierto que tuvimos en Cuenca. Veníamos de regreso a Guayaquil para toparnos con ustedes y pasó un accidente y mi pana se hernió en pleno concierto, tuvo que tocar herniado, sentado. No sabía que era hernia en ese momento, le dio algo que él no sabía y nos dividimos. Entonces cuando ya regresamos a Guayaquil, regresamos en diferentes tiempos, él regresó inmediatamente de un internarse y yo regresé como que un par de días después y como que dificultó la esa. Pero como tú dices, el tiempo, bueno, dos meses me perdí ahí, dos meses me perdí ahí. Fue grave, fue grave entonces la lesión. Dos meses me quedé como que prácticamente inválido ahí, con un dolor en la columna que no sabía hasta después que ya era hernia. Sí, en aquel momento la producción me dijo a mí cuando esperábamos su llegada, me dijo lo que pasa es que casi los hacemos chocar por hacerles venir rápido a Guayaquil. Me sentí culpable, me sentí culpable, créanme que sí. Sí, una casualidad extraña, pero bueno, aquí estamos. Fue algo imprevisto que pasó así de un momento a otro, antes de cantar. Fue algo imprevisto que pasó de un momento a otro, antes de cantar. Así es, suele suceder. En la tarde nos llegó a la productora el resultado de los exámenes. ¿Es verdad que A2H salió positivo? Positivo para el hip hop diferente, me dicen. ¿Llegaron los resultados? Claro, ñaño, siempre. Positivo, siempre. Anticorruptos, anticorruptos. Exacto. ¿A2H es la fórmula perfecta o la dosis adecuada de buen rap para empezar esta gran conversación? Yo creo que es la adecuada. Creo que todos tenemos un hip hop que explorar y llegar a esa perfección del hip hop, ¿no? Pero tal vez eso es una utopía, tal vez no existe. La construcción cultural de todos haciendo nuestros proyectos, todos haciendo nuestros temas. Le damos una dosis adecuada de lo que el país necesita de cada elemento, de cada man que está haciendo hip hop. A2H es nuestra fórmula. A2H seguro es nuestra fórmula. Nuestra dosis son nuestros temas, así como lo decía en el mapa. Así es, exactamente. En momentos en que la gente, la sociedad, los ecuatorianos están como que divididos. Obviamente por el lado negativo, por divisiones y pasiones de intereses externos por políticos. Y divididos también porque tienen que tomar una decisión. Dos candidatos, dos caminos, dos soluciones diferentes o dos venenos diferentes. Dos candidatos que pueden convertirse en el futuro negativo del país o proyectarnos a un cambio. ¿Cómo ven la situación de nuestro país en cara al domingo? Una decisión muy difícil. La población tendrá que hacer mucha conciencia y pensar realmente a quién le va a dar el poder. Y hacia qué lados nos va a dirigir. Por mi lado, personalmente, yo creo que yo no le voy a ninguno de los que va ahí. Yo sí voy en contra de eso. Para mí es nulo, por mi lado, personalmente. Hay el que desee tener la solución y cree que uno de ellos es el adecuado. Bienvenido sea. Claro. Igual nosotros somos determinantes en eso. Somos un par de ciudadanos más. Como raperos tenemos igual una narrativa y una visión de cómo deberían ser las cosas, pero es muy subjetiva. Así que como que meterme en lo que alguien piensa como cierto ya es meterme en asuntos de otro. Y es faltarle respeto también a la verdad de otro. Pero en todo caso, en nuestro caso, pensamos y sentimos que la fiesta democrática, el único ente o las únicas personas que pierden son todas las personas que no están dentro de la política. Creo que cualquier presidente que llegue al poder va a darle un continuismo al mismo capitalismo que nosotros todos somos presos. Hay dos tipos de esclavos. Igual nosotros sabemos decir acá que hay dos tipos de esclavos del capitalismo. El que el que sabe que lo es y el que disfruta de serlo. Nosotros tratamos de ser siempre contreras, de reflexionarnos todos, de hacer nuestros temas mediante eso. Inclusive el nombre de nuestro grupo es Anarquía Hip Hop y tratamos de no meternos en ideologías, salirnos de los ismos, tratar, tratar de salirnos. Porque igual esto es un aprender y reaprender diario de todos los días. Y con mi pana, cada disco, cada tema que hacemos, tratamos de darle la mejor visión de lo que nosotros pensamos que debería ser. Pero, como te digo, esto es una narrativa que nosotros tenemos por nuestro grupo musical. Nosotros respetamos todas las creencias, las ideologías. Tenemos amigos increíbles que están caminando para un candidato, otros que están caminando para otro candidato. Yo sé que así como el fútbol, como la religión, no deberíamos dividirnos por políticas. Al final el pueblo es el que sufre la consecuencia. Y pensaría que hay otros temas y otras cosas que abundan en la sociedad y que nos afectan como para que solamente los políticos nos quiten el sueño. Creería que hay muchas injusticias sociales que las podemos pugnar y hacerles del frente nosotros mismos, como ciudadanos, como sociedad, como ecuatorianos. Claro, igual vivimos en el mundo del individualismo. Todo el mundo jala para su molino. Y si seguimos así, de cierta forma, cualquier presidente o cualquier man que nos gobierne va a gobernar un poco de gente individualista. Sentimos que desde la contracultura o desde nuestro mensaje reflexivo y consciente del hip hop, damos esta opción a la sociedad para que no haya ese continuismo de revancha, ese continuismo de pelea, sino que de un punto medio donde una conversación, una reflexión sea el motivo para desarrollarnos y no tirarnos piedras. Porque en todo caso ya está todo hecho para que vivamos en paz de cierta forma. Solo que en esa paz hay unos que la pasan re mal y otros que la pasan muy bien. Entonces esa injusticia, hay que tratarla de mitigar, pero como te digo, nosotros lo hacemos con nuestra mejor herramienta, que es rapear nuestros samples, nuestros bits, nuestros temas. Los temas dicen todos, los temas dicen todos. En este caso quería comentar, preguntarles más bien, la anarquía. La anarquía podemos concebirla como una lucha social. Lo que yo me pregunto es que necesariamente tiene que utilizar como parte o como instrumento la violencia. O sea, es que la violencia está en toda lucha, en toda constancia, en toda nuestra vida siempre existe violencia. Yo creo que nuestra anarquía realmente es mental. Es tratar de luchar contra lo que no está bien ante nosotros y nuestra sociedad. Y eso tratamos de al menos reflexionar en nuestros temas, para nosotros mismos autoeducarnos y también así apoyar a todo lo que nos sigue, a la gente que nos escucha. No solamente dar un rap ahí, solamente que suene bien, pero que no lleve a algún clase de mensaje. Tal como el nombre lo dice nuestro grupo, Anarquía Hip Hop. O sea, nosotros tenemos esa pauta de siempre luchar todos los días con nosotros mismos para poder así, poder pasar esa misma vibra con las personas que pasan junto a nosotros y los que nos escuchan, tanto aquí dentro y fuera de la ciudad. Yo creo que igual la violencia es una construcción subjetiva, violento según quién. Tal vez para un man de la clase alta, alguien que esté saqueando una tienda en pleno disturbio es un violento. Pero tal vez para alguien pobre, alguien de clase alta es el violento. Entonces, si ya empezamos a objetivizar las acciones humanas, empezamos a criticar. Todos somos violentos. Todos somos violentos y de alguna forma la contracultura y la revolución tiene que ser violenta porque estás luchando contra lo establecido. No vas a llegar ahí como que, ay, permiso, yo creo que esto está mal. No, no, baja la patada. Esto está mal y punto. Entonces, al principio creo que la contracultura es una herramienta subversiva que sirve, al menos en nosotros, para expresar estas ideas contrarias, estas ideas contrarias. Pensaría que el que llega hablando bajito y no saluda es que se la monta. Y muchas veces eso le pasa a los ecuatorianos. Muchas veces, en mi criterio personal, pienso que nos cagamos nuestras ganas de reprender, de denunciar y también porque muchas veces estamos sobreviviendo dentro de un sistema que nos paga mínimos, que nos abusa, que nos tiene trabajando horas extras y no nos afilia a la seguridad social. Eso entre los abusos más escandalosos o que salen en la prensa, pero hay un montón de tipos de abusos, pero igual es una ciudadanía que creería que sale solo cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya es el último, cuando ya hemos llegado a situaciones que ampliamente están llenas de abuso, de corrupción, de maltrato. Claro, este, contigo, mira, llega un punto donde la historia de nuestro pueblo y de todos los pueblos es muy similar. Hay 10.000 años prácticamente desde que hay civilización o desde que hay imperios y nunca ha cambiado el asunto. Siempre hay reyes y siempre hay gente pobre, reyes y gente pobre. Ahora, yo siento que pobres somos todos los que tenemos que trabajar todos los días para tratar de comer. Hay una mínima, un mínimo porcentaje del planeta que es totalmente rico y que no tiene que hacer absolutamente nada. El resto de gente igual, así sea por su casa, así sea porque tiene un carro, así sea porque tiene que seguir esclavizándose al capitalismo para generar billetes. Ya en ese terreno ya hay muchas cosas que nos dividen, porque ya te divide la plata, ya como estábamos hablando, te divide la política. Hay otros hermanos que se están mandando la M en redes por millonarios que no conocemos, millonarios alejados de nuestras realidades. Entonces, de cierta forma, nosotros nos hemos inventado tantas narrativas y tantas historias para pelearnos entre nosotros que ya encontrar un punto medio es medio imposible porque todo el mundo está bien peleado. La sociedad en general está resentida consigo mismo y por eso vuelvo al punto del individualismo. La gente es más cómodo, prefere meterse en sus casas, velar por sus familias, velar solo por su mamá, por su papá, por su mujer, por sus hijos, por sus tías, por sus círculos cercanos. Y ahí le importa lo que está pasando a la vuelta de su casa. Si él está comiendo y bota basura y a la vuelta de la casa hay un par de manas que no tienen que comer, a la gente no le está importando eso en general. Entonces, nuestra música va más allá a eso, a buscarle la empatía a cualquiera, porque alguien millonario también puede tener pobreza emocional de mil notas y se puede ver identificado en un tema nuestro, al igual que un pana de la calle que está pasando por la misma situación y también se puede identificar en un tema. Yo creo que nuestra lucha va metida en eso, porque si la hacemos política ya se hace individualista incluso. Entonces, tratamos de que... Va agarrado como el conformismo. El conformismo también va agarrado ahí. El pueblo siempre se mantiene callado porque le dan lo que quieren mientras le dé fiesta, mientras le dé bebida, mientras le dé espectáculo, la gente disfruta. Mientras le dé feriado, le abran las playas, la gente está conforme y no tiene nada por qué luchar. Solamente se levanta para otra vez el día lunes volver a trabajar. Y obviamente mientras que gane Barcelona el Clásico. Claro, por favor. Quiero definir cuatro de sus trabajos, de sus discos con esta frase y luego quiero saber cuál es su percepción, qué es lo que se les viene a la mente. Pensaría que el camino es subjetivo. Luego se vuelve la base de una estructura como el hueso sacro. Termina siendo simple porque entendemos lo que hacemos. Al final nos sentimos obrados. Esa es, tío. Bacaña. Sí, ha sido toda una obra realmente desde que hemos iniciado. Hemos tratado de ir atando, más que caos, atando nuestras obras porque hablamos siempre de lo mismo, de la reflexión. Ya sea el primer disco o el último de nuestros discos, siempre va a la reflexión. Usamos igual el modernismo porque todos los días pasa algo extraño. El pobre Ecuador ahorita que está de locos. Entonces siempre hay temas, siempre tenemos como que es imposible. A veces mis panas me dicen, pero solo hacen ese rap político, solo hacen ese rap de crítica. Y digo, es que es lo que pasa todos los días. Tenemos harto material aquí. Hachi está creando recién su primera saga. Estos discos que están recién saliendo son una saga que estamos nosotros creando como una obra de arte mucho más grande y más extensa. Así que vamos a poner ese camino. En algún momento ya lo podrán interpretar mucho mejor qué es lo que realmente viene atrás de todo lo que hemos trabajado hasta parar. Porque esta movida ya es hasta que se acabe el día o que nos apaguen el foco. Lo bueno es que hay salud, hay vigor, hay poder de voluntad todavía. Larga vida para A2H y el rap ecuatoriano. El guayaco con el cebollado a lo que pinte, mi tío. Los discos, todos están en plataformas digitales. Yo los pude disfrutar en el SoundCloud. Pero tal vez, ¿sacaron alguna edición física? ¿Es posible que en algún momento A2H haga como que una pequeña colección física que la puedan comprar solo los seguidores fieles del hip hop diferente? Por supuesto, A2H va a, próximamente va a estrenar una tienda store y ahí vamos a poder colgar nuestra nueva mercadería y también vamos a poder tener físico de los discos que hemos sacado durante todo este tiempo para la gente que le gusta coleccionar. Igual, nosotros cada vez que lanzamos un disco, hacemos una edición de físicos para los primeros toques acá en Guayaquil. Así que acá en Guayaquil y también Quito, nosotros hemos mandado a varias ciudades igual acá. Pero esto solo lo hacemos al principio, cuando lanzamos recién el disco. De ahí lo liberamos en plataformas para que la gente lo empiece a cachar. Pero de ley, hermano, de ley, muy buena idea. Igual nosotros estamos desarrollando toda una tienda de mercadería de nosotros que nunca la hemos hecho justamente para no crear obligadamente hábitos de consumo en la gente, sino que sea orgánico el buscar una prenda de nosotros o algo que podemos hacernos. Igual las cosas que hacemos, los discos, los hacemos aquí mismo. Nosotros aquí hacemos los beats, nosotros mezclamos, grabamos, nosotros masterizamos. Todo artesanal. Nosotros hacemos los discos, printamos los discos, hacemos los stickers. Acá en el estudio hemos tratado de ir poco a poco conquistando esos dotes para... Cholito, Cholito es todo el cerebro. Cholito es el cerebro de la mafia. Esa es la fábrica y hacen todo desde el proceso. Claro, acá hacemos todo. Tratamos y, bueno, es un proceso igual como cualquier estudio de aprendizaje. Cada vez aprendemos más, se juntan más profesionales y, bueno, nos empapamos más en la información. Le quiero enviar un saludo a toda su audiencia, a la audiencia del Rap Guayaco, a la audiencia del Rap Ecuatoriano. Claire Raúl Villacrés está conectado, a Santiago Singo. Mi brother le encanta, a 2H también a Steph. Muchachos, es verdad, yo, algo me comentó Klaus, pero no, creo que no puse mucha atención, que para el lanzamiento de la tienda Store, el medio oficial es Urban de Pro, que incluso nosotros estamos invitados a Guayaquil para ser parte de... ¿Es verdad? ¿Cuándo dice? Dice que... Estaba leyendo el mensaje. Para la tienda oficial, dice que ellos están invitados para la inauguración de la tienda. Por supuesto, hermano. Igual ya todo se está aperturando en Guayaquil. Disculpe, hermano, más que no te escuché, en la pantalla tienes ahí cosas que... Sí, 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 voy empezando de aquí. Sí, sí. Ya, este... Pero, por supuesto, ya la conecta, ya está hecha, hermano. Hay que seguir dándole. Nosotros tenemos fecha activa desde octubre, el año pasado. A pesar de la pandemia, nosotros en algún momento empezamos a abrir ya... Se activaron, claro. Sí, nos activamos para las exposiciones de nuestros discos, de nuestros temas. Detrás de nosotros y en Guayaquil habita y convive una comunidad de talentos increíbles. Es brutal. Es un caudal gigante. Es una cultura. Ya somos un nicho de algunos ya raperos aquí en la ciudad. Ya se activa algunos. Entonces la gente se puso activa y estamos empezando a trabajar con varias bandas. Hay un hermano ahí que nos dice para hacer un junte con Clan Sur. Harto respeto para Clan Sur. Cuando nosotros empezamos en la cultura, Clan Sur era una cruzota. Todavía están activos los hermanos ahí por ahí. Nuestros hermanos, claro que sí. Esos hermanos. Guaya Rafa, Luis. Como dice Christian Streik. Fabio Zapata dice, A2H presente. También un saludo para él. Ricardo Muñoz dice, un duro cholo. Saludos desde Ambato. Exacto. Las flores y las frutas también los están saludando. Un montón de fanaticada en Quito. Dice Samuel Beltrán. Esa es los brothers. Los muchachos. Estefi dice, el problema es que muchos se conforman. Aquí no. Estamos activos. Dice A2H in the house. Andrés y A2H. Guayarrap durísimos. Larga vida a A2H. Saludos desde Guayaquil. Buena esa cholo. Y Camada. Ya sabes. Continúen, hermanos. Este mapasín. Este mapasín. Mapasín en la casa. Yo justo les iba a mencionar en una canción del Sacro, pero que dice algo de la vía a Daule, que me encantó. Es un muy buen tema y están ahí con Clan 8.5. Con el hermano Crazy Vito, que sí lo hace sacar de ley. Claro que sí. Sí, sí, sí. Lo identificamos. Claro, con él y un compañero del mismo clan que se llama Jimbo, que es grafitero. También de acá de Guayaquil hicimos un tema en Sacro. Y ahí mencionamos la vía a Daule porque nosotros vivimos sobre la vía a Daule. Mapasinghe, que es el barrio de Camada, está sobre la vía a Daule. Y el clan 8.5 es de 8.5 kilómetros de la vía a Daule. Entonces, como que es una vía que ya te saca de Guayaquil. Es industrial. Todo es industrial. Está un poco abandonada por la autoridad, así que está full grafiteada. Es más, es una de las partes que más está grafiteada de Guayaquil, justamente porque ya es como la salida de Guayaquil. Igual aquí lo limpian full Guayaquil, a cada rato lo pintan. El municipio a cada rato lo pintan. Claro, el municipio a cada tres meses pinta. Es más creadita y la gente sale otra vez a llevarlo. Entonces, por eso hacemos... Mi respeto para los grafiteros también, mi tío. De Guayaquil. Mi respeto. Pero me parece bien que vayan pintando porque es como limpiar el cuaderno para que sigan escribiendo. Así que hay trabajo para largo. Claro, a lo harto, Camel. Como tu camiseta en el video Compromisos, la frase dice In The Fast Link. ¿En qué momento creen que ya estaban en la vía rápida del rap ecuatoriano? Cuando ya se ganaron a su audiencia. Que les gustan sus contenidos, esa fusión con el beat, ese que puede convertirse en un experimento social para los oyentes de rap, que es esa fusión entre el estilo de Camada y el Cholo. Yo siento que más que por el resultado, porque de ley cuando empezamos a hacer conciertos y nos cantaban los temas ya más que solo nuestros panas y gente que no conocíamos, nos pusimos recontentos. Pero en el momento que encontramos el respeto de los demás raperos en Ecuador, que nosotros empezamos a seguir. Toda la historia de Quito igual es larga. Entonces, el momento que empezamos a conectar con Quito y con sus raperos y vimos que ellos validaban nuestro camello como que si fuera el de ellos, sentimos que ahí estábamos haciendo las cosas bien. Antes de eso, estábamos en todo un proceso de aprendizaje. Es más, el disco que mencionaste, subjetivo, lo hicimos sin saber samplear, por ejemplo. Nosotros hicimos beats, pero esos beats no tienen la técnica del sampling que hace que... No sabíamos. No sabíamos. Después de ese disco, conocimos a un DJ que se llama DJ Chafomón y él nos enseñó a samplear. Mi respeto, profesor. Ah, ya. A tu respeto. Claro, a partir de... ¿Estaban críticos antes de...? Claro. Antes de eso, no sabíamos mucho de la cultura, inclusive. Nosotros sabíamos que no queríamos hacer ni reggaetón, porque aquí había reggaetón por todos lados, y que queríamos hacer algo consciente. Eso sabíamos como premisas básicas. Yo siento que nuestra línea cuando empezamos no fue simplemente... No fue solo para raperos. Cuando nosotros empezamos, estábamos cantando en el Malecón 2000 para el público que caminaba por ahí. Íbamos a las fiestitas de Navidad de los suburbios. Quinceañeras. Íbamos a quinceañeras. Todo terreno. Si nosotros intentábamos rapear con nuestro contenido, nuestro sonido, en esos lugares, y la gente lo aceptó, nos dimos cuenta que desde ahí ya nos conectamos, y que sí podíamos llegar con ese mismo trip, mucho más allá. Comenzamos cada vez... Empezamos con ese trip, sin saber mucho todavía del hip hop, como dice Cholip. Estábamos ahí todavía intentando conectar primero con la gente para ver cómo funcionaba esto. Después que conocimos a Chafumo, ahí sí ya... Desde Simple. Ahí ya se abrió toda la nota. Ahí ya fue diferente. Simple es nuestro primer disco sabiendo y conociendo la cultura como tal. O sea, como... Ya la conozco como es realmente. Exacto. Entonces tenemos... Logueados ya duchos en la materia. Claro, ya fue el intensivo que necesitábamos para aprender las demás cosas. Y dentro de la producción, porque a nosotros siempre nos ha gustado hacernos nuestras propias cosas. Desde el primer disco tenemos ritmos nuestros. Como nos salían así. Por eso te digo que subjetivo es un sonido. El sonido como que a hojache sin saber mucho de la cultura, pero persiguiendo esa anarquía intrínseca que todo el mundo tiene. ¿Me entiendes? Este hecho o esta voluntad de querer siempre hacer el bien, de reflexionarse sobre eso. Entonces nosotros buscamos eso. Y por buscar eso llegamos al hip-hop. Exacto. Entonces nosotros por eso seguimos haciendo el hip-hop que hacemos, porque sin saber que era rap, sin saber que era hip-hop, sin saber toda la narrativa de la cultura gringa, sin saber todo eso. Nosotros llegamos a eso. Claro. Nosotros tenemos que defender siempre el sonido, tenemos que defender siempre el mensaje, porque nosotros llegamos a aportar algo mucho más grande de lo que inclusive nosotros creíamos que era. Porque el hip-hop es increíble. Hasta nosotros encontramos ya la razón real para el que podíamos hacer con esta herramienta que ya teníamos. Ya sabíamos hacer música, ya sabíamos rapear, sabíamos que podíamos llamar la atención, pero no sabíamos realmente qué hacer con esta herramienta. Cuando ya comenzamos a conocerlo del hip-hop, ahí nos dimos cuenta que esta herramienta funcionaba en una cultura donde gente como nosotros también podía cachar. Y tanto de afuera, porque nosotros empezamos como tíos rapeando en un malecón o una fiestita navideña. Y después ya terminamos rapeando en el onder y después cuando ya nos dimos cuenta estábamos en festivales y cuando ya nos dimos cuenta estábamos en otro país. Y así lo hemos rodado y lo hemos parado de hacer con el cholo. Todos los días nos levantamos, nos vemos y podemos estar juntos y no dejamos pasar un día, otro día. Al siguiente día ya estamos otra vez juntos, estamos produciendo, haciendo videos, haciendo beats, haciendo conecta con las personas. Figúrense, muchachos. Compartir con Randy Acosta, con mi tepe. Claro, por supuesto. Gente de Perú, de Cuba, que en verdad son sensacionales. Quiero aprovechar para enviar un saludo a nuestros hermanos de Guaranda, a la tripulación de un medio de comunicación del rotor. Les envían un fuerte abrazo. Estamos hablando de parte de Alexis Bolaños. También Easy John. Saludos desde Guaranda, Ecuador. Mis hermanos, gran programa, bendiciones. Saludos a toda la gente del Hip Hop diferente en Guaranda. Ricardo Muñoz pregunta ¿Cuándo viene en Parambato? Yo me imagino que es el paquete completo. A2H positivo con ácido MC el entrevistador porque el combo completo es por su vez. Claro, porque aquí ya ya nos está comprometiendo aquí. La banda anda con un DJ también. Tenemos a DJ Mandy. Preguntó, ya preguntó aquí en la entrevista ya va con todo el combo. DJ Mandy con todo también. Hermano, para el panda que preguntó en Gambato, yo tengo par de pandas en Gambato. Nosotros camillamos como todos los raperos de verdad. Estamos tejiendo y conociendo a los hermanos que activan culturalmente las ciudades. escriban con toda la libertad a nuestras redes. Vamos a receptar esta nota y nosotros, como te digo, hay full lugares que no hemos ido. En Gambato no hemos rapeado. En Gambato no hemos rapeado. No, no hemos rapeado en Gambato. Pero hasta yo he rapeado en Gambato. Sí, hermano. Sí, hermano. No nos invitan por allá todavía. Quería también, a ver, dice Grandes, A2H, saludos desde La Tacunga, los escuchamos a todo volumen. José Luis, Luis, hablando libre. Saludos a la gente. De la gente. El decibel en la casa dice NotaDB. Ya sabe, Tío Nota. La 300. Tío Nota, saludos para Tío Nota. Les quería comentar, la camiseta que estoy utilizando el día de hoy es de un emprendedor quiteño, Jordan Francisco, en el Facebook. Él tiene una marca de ropa que se llama Morro 64. Esta camiseta nos la regaló, agradecemos el gesto, es de Mugresur, una agrupación de rap quiteño que también tiene mucha audiencia. Ahora, quería comentarles que él quiere hacerles llegar un par de camisetas que él ha hecho con mucho cariño, mucho aprecio para la agrupación. Tiene que nada más comunicarse por inbox, nos pide que les avisemos en el en vivo. Sí, 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 de una por inbox, ya vamos a estar atentos, apenas cerramos la entrevista y ahí cruzamos números. Gracias, hermano. Quería consultarles, para pasar del subjetivo, hay una frase de todos los temas que me quedó y quería preguntarles, ¿cuál es el fanatismo provocado por la publicidad? En mi criterio, siempre la publicidad miente. ¿Qué condicionamientos tiene esta pregunta, esta frase? Como tú lo has dicho, toda la publicidad miente y ahí estamos atrapados todos, si me entiendes. En todo caso, ahí estamos atrapados todos porque si, por la misma publicidad que nos enseñó a nosotros el hip hop, el que nos enseña las marcas de las gorras, de las camisetas o de los airfors en los zapatos, esa misma publicidad que nosotros tal vez la usamos como señal cultural para vernos de alguna forma, ha escalado tanto en el capitalismo que pone presidente, pues a la publicidad pone presidente. Total. Entonces, y ahí es bien peligroso, por eso, a nosotros nos encanta andar en estos temas, pero nos encanta hacerlo justamente cantando o rapeando porque dentro del, el arte es interpretativo, si me entiendes. Cuando alguien escucha una frase nuestra o dice, o me quedo o me voy, y si me quedo, me quedo a reflexionarla. Si me voy, no. Cuando uno conversa, normalmente no es tan así porque, al menos en las redes, por ejemplo, por eso nosotros no somos tan activos en redes al menos para hablar o para opinar, opinamos en nuestros temas. Porque en las redes le da como que una identidad a todas las personas para ejercer una crítica y muchas veces, claro, y cada vez la pueden, cada persona. Así que nosotros tratamos de nuestra opinión en cerrarla en nuestros temas, en nuestras frases, no por miedo, no por miedo al criticar, pero por ejemplo, nosotros en nuestros temas criticamos la religión, al Dios, al Dios, al Dios Mesías, al Dios de Medio Oriente, pero mi abuelita es cristiana católica, mi mamá es cristiana evangélica, entonces, hay, hay narrativas y puntos donde podemos reflexionarlas y podemos traerlas para la dialéctica, si me entiendes, con mucho respeto y sin tratar de polarizar a nadie, pero fuera de eso, ya pues eso es justamente lo que hace la política o la publicidad, polarizarte y decirte esto eres o esto no eres, el arte yo siento que es interpretativo porque tú buscas la música o tú buscas una película para sentirte de una forma y ahí reflexionar esto, pero como tú dices, la publicidad miente, ahorita estamos, o sea, tenemos computadora, tenemos todo un hábito de consumo, no solo en lo alimenticio, sino en nuestro consumo diario, mensual, estamos anclados al mismo sistema, si me entiendes, pero... hermanos, las redes sociales es la carnicería, es la gallera, si no entras con la espuela afilada, te come en vivo, te despluma, es una oportunidad de acabar con todos, algo que me gusta de su disco Sacro es esta posibilidad que le dan a la audiencia ecuatoriana de contar con grandes feeds, por ejemplo, a mí uno que me gusta mucho es con Guzzi de las Ratas, para mí Guzzi una de las mejores plumas de Guayaquil y qué gran tema, después de eso tenemos también a Clan 8.5, a SC, a Ganja Roots y a Mr. Jaco, este disco, este EP, lo pensaron, o sea, tenía que ser un multi-feed, por decirlo así, o se fue dando en el camino de después de Guzzi metamos con Granja Roots y luego con Clan, ¿cómo se dio esta vuelta? O sea, lo planificamos en el momento que iba pasando, hicimos que todo fuera mágico, más que solamente un trabajo de oye, ven acá, puedes hacer una canción conmigo y escríbelo. Sí, porque duró años. pasó full tiempo, con cada artista que lo hicimos, hubo un momento especial donde nos reunimos, parchamos, fuimos buenos panas, cada quien cogió su pluma, escribió sus 16 y la gente hizo el beat en ese momento y ahí mismo grabamos, nos pegamos una mala noche entera, así todo como un día entero haciendo este tema y ahí ya descansó hasta después buscar otro momento con otra banda y ahí después nos dedicamos a producirlo tema por tema, buscamos cómo editar todo lo que es la fotografía, la imagen, hicimos presentación de este disco, llevamos una vez a la capital a todos estos grupos, nosotros gestionamos todo este lanzamiento de Sacro, fuimos con Mister Yaco, con Clan 8.5, con DCC, fue con Guzzi, fuimos todos, Gañarru fue el único que no fue en esa ocasión. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 2017 mismo, en el Ananqué, en el Ananqué, el que está arriba, igual Sacro es el único evento colaborativo, el único evento, el único disco colaborativo que tenemos, todos los demás discos solo tienen a Camada y al Cholo como que rapeando, también como que queríamos, bueno, contrario al hip hop, porque el hip hop normal es que tú haces un disco y metes un par de featuring que te pongan pesado el disco, al principio, como te digo, en subjetivo, no sabíamos esto, que teníamos que hacer colaboraciones, no sabíamos esto, así que lo hicimos de esta forma y por serle fiel a como empezamos o estar conectados al mismo ente que nos hizo unir, nosotros seguimos haciendo discos sin colaboraciones y tenemos destinado un disco entero para colaborar, lo de Sacro se va a volver a repetir en el momento. Se va a volver a repetir, sí, justamente porque la audiencia, la audiencia quiere saber esta respuesta que me parece muy importante, ¿por qué no un A2H con varias agrupaciones de la, de la sierra del Ecuador de la Amazonía? Por ejemplo, aquí pueda, me puedo meter en problemas, pero yo tengo mucho respeto, una buena amistad con disfraz, lo respeto mucho como músico, como artista, como colega, y gran parte de la audiencia, mucho respeto para él. ¿Por qué no sale un trabajo, una colaboración, un feed entre A2H y Mugresur? Para mí, que eso sería un bombazo al sistema, no solo en el Ecuador, sino en toda América Latina, me parece algo muy bacán. ¿Qué piensan al respecto sin forzar las cosas y con el respeto que merecen? Claro, claro, o sea, tanto como tú, yo también quisiera un tema como Mugresur, primero porque nos cumpliría un sueño, nosotros antes de cantar íbamos a eventos a Quito, con camadas, pagábamos y nos íbamos a ver qué tiro que había, y veíamos a full gente, entre esos estaba disfraz, entonces ahí hay cosas que... Cactamos, diferenciamos cómo iba la escena, quién estaba en la escena jugando en esa época de ahí, claro, nosotros fuimos antes, entonces... Claro, nosotros estábamos viendo a qué nos estábamos metiendo. ¿Cómo estaba el mar? ¿Cómo estaba el mar? Entonces, lo que pasó, lo que pasa, yo digo que, porque inclusive este disfraz, lo hemos tenido acá en el estudio, él una vez vino con el hermano Marmota. Con Carlos Zamora y con Ito Doctor. De hecho, creo que la historia completa es que tú los acogiste en tu casa. Claro, claro, nosotros compartimos con ellos. Primero, al decibel pleno. Y ahí, como te digo, es que hay una cosa, yo los respeto tanto, ellos ya me han brindado su amistad al punto de que voy a decirles hagamos un tema, pero ya llega a un punto de respeto, más que respeto a lo que es disfraz, respeto a lo que es el hipólogo ecuatoriano. Yo no puedo forzar algo que, lamentablemente, por no vivir en la misma ciudad no sucede. Yo estoy seguro que por disfraz hemos subido mil veces a Quito. Él nos entrevistó una vez que fuimos a la capital. Él nos ha entrevistado una vez una vez nos presentamos abriendo la delinco en Habits y el contacto fue él. O sea, hay una cercanía hay una cercanía entre 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 nosotros y ellos, pero no ha pasado, como te decía, por no forzar las cosas. Porque en el momento que se ve, se va a notar. Vamos a estar los dos justamente predispuestos para componer las dos agrupaciones en un estudio con un beat y va a suceder de esta forma orgánica como las pocas colaboraciones que tenemos han sido de esta forma y han funcionado. Exacto, sí. Me parece excelente, pero de hecho queremos comprometer un par de cosas y es que cuando tengan una visita por Quito, no duden que el cuartel general del Hip Hop diferente de producciones ponemos la casa, los estudios, la producción de un tema que ustedes quieran producir con una agrupación de la Sierra del Ecuador. Así que acá las ponemos abiertas para ustedes. Y la segunda es que les vamos a hacer este regalo que es el último disco de Mugresur, el Mugresuréate, porque tengo entendido que todavía no está en su colección y eso sí es un mercado capital para el Dios Hip Hop. Sí, tal cual hermano, bacán. Les vamos a hacer entregar también en el pack de cosas el último disco de Mugresur para que se lo disfruten para que lo puedan tener en su colección. Hay un tema y un video que me gusta mucho, pero me puse a buscar a ver si conseguía un en vivo y es el tema con Ganja Roots, el Consecuencias. Vi un video obviamente de algún fan o de alguien que estuvo entre la audiencia, entre el público y es en el paradero, me parece que es Paradero Arte y Café. Sí, ese video creo que es un hermano que se llama Loi, o sea, un pana que suele ir a los ven. Hermanos, mucho sentimiento en la ejecución de ese rap, ¿no? Me parece que lo personifican, lo hacen, es algo que a uno le enciende, le llena de mucho vigor, quiere escuchar más, la gente también los apoya, hay muchas ovaciones. La gente se conecta cuando sale ese tema, cuando la gente se lo sabe full. Acá en Guayaquil, claro, acá en Guayaquil ya hay una comunidad como que estable y fiel que suele ir a sentir y a escuchar el mismo tiro que nosotros. Samuel Beltrán dice, saludos desde la Trinitaria, Cholo y Camada, una vaca, nada, con rima incluida. Saludos, tío, ya sabe la banda. Un rapero al que respetamos mucho, mucho, que es Big Furia de Reflexion. Saludos a la banda. Saludos, tío. Estuvieron hace poco de visita por Quito y no pudimos recibirlos en el cuartel general, pero tenemos ahora la gran sorpresa de que se confirmó la gira este año de Urban de Pro con todos los protocolos. Vamos a estar en Guayaquil y vamos a poder visitarlos a todos, mancomunadamente, para poderlos tener en el ente de Urban de Pro. Cristian Toscano dice, saludos desde el sur de Quito, viva el Hip Hop ecuatoriano. Varía que tienen bastante audiencia en el sur de la ciudad, en Guaranda y en Ambato, donde no han tocado todavía. Ves, Misterio, estaba hablando de Clan Sur. Saludos, tío. Ahí está, Clan Sur, plena. Las mejores son las misiones A2H, Misterio. Un saludo para ellos. Saludos a la banda, ya sabe. El disco, el disco Obrados, 10 temas en los que obviamente se ve, para mí, quiero saber cuáles son sus deducciones. Yo sí veo cambios en la agrupación. Veo más firmeza, pero también mayor conexión con los beats. Me refiero a que en la producción noto que sí cambian los colores de los beats, por así decirlo. No son las mismas producciones que al principio. Obviamente nos explicaron que al principio estaban, era el tiempo del empirismo, todavía no aprendían a samplear bien o entender esa técnica, pero sí, en Obrados, hay un cambio en torno a la banda. ¿Debe ser un pensamiento solo mío o ustedes creen que sí despertó algo nuevo, otro tinte? Encontramos ahí un universo de colores, de poder expandir más todavía nuestro sonido, de llegar mucho más a un nivel mejor. ¿Se me entiende? Claro, Obrados, Obrados es toda una exploración. Obrados es la consecuencia de todo este tiempo de conocer el sampling, de venir escuchando disco tras disco, sampleando tras uno, tras otro, tras uno, tras otro, produciendo en otros lados, enseñando, dando talleres, todo eso es la consecuencia de todo ese trabajo de darle con el sample. Igual hay diferentes colores, diferentes matices en el disco, justamente es un poco forzado eso, porque cada vez que yo me reúno con camada, tratamos de, o sea, si nos ponemos a samplear, sale algo oscuro, sale algo denso, como para, de uno, hacerlo contestatario o criticarlo. En Obrados intentamos también pararnos desde la otra orilla, acordándonos de toda la audiencia que nosotros habíamos hecho en estas quinceañeras que te digo, en estas fiestas de barrio, si me entiendes, gente que directamente no conoce el hip hop, pero que nos acompañó full tiempo cuando tampoco nosotros lo conocíamos. Hacer el film en base a sus experiencias, a las vivencias, al pasado. Es como jalar la gente que es donde empezamos, jalar esa audiencia que también todavía estamos haciendo música para ellos y también estamos haciendo música para el London, aunque la gente también está a falta de algún conocimiento. Claro. ¿Es posible para la audiencia del hip hop diferente que nos puedan regalar alguna línea de sus temas? Si pueden decir sí o no, pero yo me quedo, por ejemplo, con un par de frases. La una que dice, aprendo cuando fallo, la calle siempre aguanta, y una que es súper cortita que dice, rap como a ti te encanta, que me parece que es la parte de Cholo. No, de Camar, de Camar. En la canción Obrados, en la canción Obrados. Aprendo cuando fallo, aprendo cuando fallo, la calle siempre aguanta, me pierdo como un rayo, pero igual te encanta. Los finos esperando, algo que les traiga a Santa, hacemos R.A.P., como a ti te encanta. Mi gente, en el ente Urban EFRO estamos compartiendo con la agrupación Hashtag El Rap Guayaco Bien Hecho A2H Positivos. Ellos dieron hoy en la tarde positivo para el Hip Hop Diferente. Qué orgullo tenerlos con toda su audiencia, compartir con su público. Esperamos verlos pronto también que puedan sortear de la mejor manera las circunstancias que vive el mundo. Basado en este pensamiento, en este criterio personal, ¿creen que la pandemia es consecuencia de nuestros actos? Decía yo hace poco en una transmisión que de tal padre, tal hijo y los padres de esta pandemia somos los seres humanos. Por eso se comporta cómo se comporta. Claro, tal cual. Igual hay una gran responsabilidad en todos porque como te dije, al principio te dije, hay dos tipos de esclavos del sistema y del capitalismo. Los manes que lo saben y los manes que lo disfrutan. Hay más, hay mucha más gente que disfruta que el capitalismo exista que le ha dado consecuencia a todos estos límites, estos excesos. En algún punto, a mí me gusta verlo así, porque la economía ahorita está decreciendo a pasos rarísimos en todo el mundo justamente por la pandemia, pero la bendición que le estamos haciendo al planeta entero por ya no respirar de la misma forma como antes. es algo que algún nieto, nieto, nieto de un nieto nuestro lo va a agradecer porque igual los recursos del planeta se van a acabar en algún punto. Entonces, que descanse de alguna forma la tierra, ya sea por una pandemia, por los encierros que nos quieran hacer, por más que a nosotros no nos gusta porque nos quita ese igual sueño capitalista de ir todos los días a hacer algo. Yo también lo hago, como te digo, es algo que yo también vivo, pero ya viendo, dimensionándolo y viéndolo de forma general, le estamos haciendo un bien a la tierra al ya no estar farreando la de lunes a domingos como antes lo hacíamos. La pandemia es la consecuencia del exceso del mundo, todo se volvió en exceso, porque salió, afloró la corrupción en masa, se alborotaron los pillos así a nivel mundial por todos lados, corrupción, eso fue la pandemia, solamente el exceso de los gobiernos, todo se fue mal, todos nos tuvimos, nosotros solamente sufrimos este lado, como todos. Me identifico totalmente, creo que todos también en algún momento hemos, todos somos culpables, todos tenemos la cara de culpables, creo que también hemos caído en el juego de que nuestro checklist diario es, mi checklist diario, ¿no? Tomarme dos selfies, hacer un post en Instagram, hablar mal de alguien en Facebook, e ir a comprar al centro comercial. Es un checklist distinto, que tiene que ver con otras cosas que con mucho respeto las podría expresar en criterio personal como banalidades, más allá de profundizar en qué es lo que en verdad representa el valor de la vida. Ahora que nos ha tocado una pandemia, podemos ver que a la fuerza de, hemos tenido que sacar conclusiones y reflexionar, valorar. Todos creo que hemos perdido, al menos, el vecino de la tienda. Claro, de ahí, familiares, amigos, conocidos, un montón, a todos nos ha golpeado y no ha importado tener o no tener dinero. Hablemos de la actualidad de la agrupación, el objetivo más grande, más especial que tenga A2H, como por ejemplo un feed internacional, ir a algún país en especial, una ciudad que todavía no hayan pisado. Recorrer por todos lados que más se pueda. Yo siento que igual si uno pone, uno pone objetivos en una expectativa, como si uno pone un objetivo, una expectativa de uno, le puede ir un poco mal. Sin límite, explorar, sin límite. Nosotros sí queremos, a consecuencia de nuestro camello, socializar nuestro trabajo en otros países, en otros festivales, pero tratamos de que nuestro hábito, más que, no quiero sonar igual conformista, pero el hábito de crear o la bendición de poder crear temas y de tener una audiencia para poder proyectarle, que nos escuchen. Es una bendición que a nosotros nos ha tenido felices y activos. Más allá de lo que pase el día de mañana, porque cualquier expectativa que yo forje como humano me la puede, me la puedo matar yo mismo si salgo mañana y me atropellen en la esquina. pero tratamos de crear nuestro futuro con todas las ediciones de hoy y hoy día estamos produciendo full, tenemos en mente sacar otro disco de 10 temas como grados, como una réplica que estamos componiendo. Estamos también dirigiendo algunos visuales de nosotros mismos justamente para tratar de proyectar más las ideas de los temas que hemos abordado en los temas y socializar más. Y cuando digo socializar más, eso sí me va a llevar a otro lado en algún punto. Porque yo ya quiero que me abra todo porque me necesito ir a Quito. ¡Llegó el manager, pues! Saludos. Saludos, Klaus. Aguantado. Ya llegó, Klaus. Ya llegó, Klaus. Ya, pero no te hagas el chivo. Pero bueno, mientras se vaya abriendo todas las ciudades, mientras se vaya normalizando de alguna forma la actividad artística o la noche, porque a la economía le quitaron todo, menos la noche, o sea, le quitaron la noche nomás. Porque ahí todo el mundo se levanta, igual hay que trabajar. Hacen lo mismo, hacen lo mismo. A la media de la noche estamos relojidos. Más que recorrer a otros lados como artistas, más que también nos vean como hipoperos, como activistas, como gestores culturales, porque eso es lo que a nosotros realmente más nos motiva hacer esto aquí, más que solamente ser artistas de escenarios, de ir y rapear nuestros temas. También poder, también ser reconocidos como activistas, como hipoperos, como gestores culturales, porque ya a la final de eso nomás nos dedicamos a esta cultura, nuestra forma de rendirle homenaje a la cultura, gestionando así nuestro conocimiento y compartirlo con los demás. Esa parte me identifico muy claramente, me parece muy acertada. Antes de cerrar la entrevista me estaba acordando de una producción que nos gustó mucho y que es el EP Despierta con Stone Aka ayer. Queríamos... Hermano. ...parte de sabor, hay una parte de camada que quisiéramos escuchar, esas líneas, que la parte de hip y hip, nos puedes... Hip y hip, y continúale tú, termínale, porque la audiencia quiere escuchar a Canquito. Y danos a premia con experiencias vueltas en recuerdos, en una sinfonía clásica donde me pierdo, no estoy de acuerdo con su concepto de real, leal y fiel, siempre yo a mis brazos izquierdos, invisibles ante un municipio caminando al filo de este precipicio, lo malo siempre va al inicio, al rato te das cuenta que vale la pena luchar por tus principios, no me equivoco, mucho menos los provocos, son muy pocos los raperos que en la calle yo me choco y los convoco para hablar de esto un poco, lo malo es que no todos pensamos con el mismo coco, a la chiles me encuentro anclado, haciendo hip para algunos que a veces no es de su agrado. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! No se gusta y le digo que lo hace raper, va al tapetito, ya está. ¡Gracias, mi tío! ¡Gracias! Excelente, Camada. Estefi dice besos, negrito, bello, camada. ¡Ahora, camada! ¡Ja, ja, ja, ja! Movo dice, mis tíos activos. Tio Movo, ya sabe. ¡Ja, me gusta la 300 en la casa! ¡Ves, Roberta! ¡En pila con ese tema, mi perro! ¡esa es, tío Roberto! ¡andos los tíos! ¡esa es saludos, dicen! Edward, mi tío, ves lo extrañamos, ñaña, déjese ver ves, desde Santo Domingo ya se fue mi tío Edward Paul Bocosito ahí está mi tío ahí está mi tío chévere muchachos de esa es oigan, ¿cómo le podemos denominar a un rap lámpara? un rap lámpara tal vez un, es que el rap lámpara volvemos a caer en los adjetivos, pero un rap lámpara fuera el que hace ruido y dependiendo del lugar donde sucede hace ruido, por ejemplo si vamos con el rap más criticón, insultador a un lugar de clase alta vamos a hacer lámparas o si hacemos yo soy lámpara nada más ya, depende confirme confirme clavo es más lámpara todavía ultra lámpara ¿cuál es la esquina del sabor? un buen encebollado con rap en Guayaquil ahí para cuando nosotros vayamos Noveni Cuenca Noveni Gómez Rendón ahí hay uno en la onceava en la onceava aquí por el norte también en sauce por sauce tres sauce hueca aquí por todos lados en cebollado a todas horas me piden dos cosas me está pidiendo ahorita la audiencia que está en la productora ya mismo tenemos que salir corriendo por la que salude Klaus la primera y también que recomienden un sitio para cangrejos en la madrugada no entiendo la pregunta pero cangrejos no hay nadie acá está Klaus saludos Klaus oye no llegué a tiempo porque la trece dos líneas trece dos bucetas se dieron durísimo allá arriba en el cerro mi no había un tráfico más largo saludo a la banda ya muchachos como están muchachos todo positivo todo positivo Klaus 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 saludos Klaus saludos a todos y los cangrejos a la madrugada donde es el sitio en el infierno mi tío no hay nadie ahorita todo que queda mi tío es que la pandemia también la ha reseteado el horario de la banda hay que estar pilas que la policía está auditando los en vivo entonces no hay como decir las direcciones ni los horarios dicen por acá no se puede a Klaus pregunto Klaus el sapo siempre es Klaus el sapo Klaus revolución Klaus revolución oye si supieras el anterior show que tuvimos con Kanya Ruz nos lanzaron los chapas allá en la alborada ya me imagino como es ese operativo le saludan también Javier Zapata desde Conocoto apoyará a compartir la muca ácido la buena A2H saludos Andrés Guamán dice que se mande un free cholo o una parte de una letra porque cholo no sale a deber en esta entrevista aunque sea una parte ahí unas barras salgo a deber porque estoy en el debe no sé lo que se debe yo no quiero entretener no soy blanco ni negro soy café mira no tengo una barca no tengo un animal no soy noé yo solo quiero acercarme a usted y esperar y salir vivir por siempre por más que te muera es un man deprimente yo estoy aquí con camada haciendo gente saludos a los tontes gente aquí estoy yo esta es mi callada siempre rompiendo las murallas que hay más allá nunca lo sabré el hip hop aquí estoy en su merced ya sabe la banda solo el ET de Urban de Pro muchachos en verdad que nos ha faltado tiempo también queremos queremos comprometerlos directamente a ver si hay una un volumen dos de la entrevista en los próximos meses en las próximas semanas cuando tengan un estreno un lanzamiento y podamos regalar a esta audiencia que tal vez por ejemplo fuimos injustos con la de Instagram podríamos organizar por ahí una interacción para poder también compartir con su gente en Instagram ¿qué les parece? de un hermano cuando sea ñaño el servicio del hip hop siempre activo tío digamos también con el criterio formado que tienen la experiencia el valor que tienen para el rap ecuatoriano sabemos que sus recomendaciones van a ser buenas cuatro grupos guayacos que tienen que estar en el ente de Urban de Pro para hacerles el examen para ver si salen positivos para hip hop diferente plan 8.5 de entrada Chicho también y otro DCC también DCC DCC desde Durango Chicho y Yonel son dos panas del norte Sinaca de Punto Cultura Punto Cultura también está activo el Che excelente muy bueno muy bueno San Juan San Juan Rap también San Juan ese colorado es San Borondón pero es Lámpara bien se les olvida Mr. Yaco también Mr. Yaco Mr. Yaco Roma también anda por ahí el tío Roma también anda por ahí y bueno por lo visto tenemos que ir a quedarnos al menos una semana para todo el caudal del hip hop diferente en Guayaquil así que estamos ya significando William Ayers que a propósito acaba de lanzar su último disco dice saludos desde la mitad del mundo los saludamos a él también hermanos me tengo que despedir porque tengo que correr se viene el toque de queda les enviamos un abrazo abrazo ferviente Jonathan Lucero también los saluda A2H con mucho fuego creemos que envíen un saludo a su audiencia a la audiencia de A2H todos los hermanos todos esos compatriotes colegas llaves mis tíos toda la banda serpentina y serpientes aquí está la gente activa de corazón mis tíos para todos esos manes que me conocen y me representan en la calle ya sabe la banda aquí el chuli camada 2H hipopreflexivo para el mate yeah le agradecemos a toda nuestra audiencia del hip hop diferente por haber compartido con nosotros esta gran conversación con gente sencilla pero firme con discursos que prolongan las posibilidades para pensar en positivo en el futuro gente que apuesta por el bien común gente que hace cosas distintas ecuatorianos con orgullo y nosotros también sentimos mucha admiración les agradezco por primera vez en el ente de Urban de Pro ha estado compartiendo con nosotros A2H positivo hashtag rap guayaco bien hecho yo soy ACIDO el entrevistador esta vez ya le metimos la mano plum gracias muchachos mensaje tío para el siguiente tío tío Gracias.